Miren, miren como cae nieve, que locura, serio que es una lluvia, una lluvia de nieve lo que está cayendo en este momento, lluvia torrencial de nieve, de pequeños copitos Hola amigos, como están, espero se encuentren muy bien, mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal Hoy nos tocó levantarnos bien, bien temprano, son apenas las 4 y 10 de la mañana, estoy transitando por la avenida más famosa que tiene Cusco, Avenida del Sol y fíjense que es un lugar tan turístico que desde las 3 de la mañana me comentaban que hay movimiento de taxis, hay movimiento de camiones porque se hacen muchos recorridos turísticos y hoy nos toca un recorrido turístico muy especial Vamos a conocer una montaña que es conocida como la montaña de arcoiris, montaña de colores, acá en Cusco nos estamos dirigiendo en estos momentos hacia la plaza mayor, plaza de armas, ahí me voy a encontrar con mi guía no sé si seamos un grupo más excursionistas, acompáñennos bueno, ya vamos llegando a la plaza de armas, le muestro un poco la avenida del sol completamente iluminada a esta hora de la mañana ya estamos apenas a unos 3 minutos caminando ya en la esquina a la derecha, ya nos queda la plaza mayor a ver que tal se ve a estas horas tan tempranas de la mañana creo que fui el primero en llegar, ya se ve bastante actividad, está el servicio de limpieza en la plaza muchas personas extranjeros, pero bueno, aquí me dijeron que era el punto de encuentro en el monumento al primer inca, miren aquí tenemos la catedral de Cusco a mis espaldas voy a esperar, voy a sentarme en alguno de estos banquitos que hay alrededor de toda la hermosa plaza mayor, plaza de armas y a esperar porque va a estar muy emocionante la aventura del día de hoy de hecho no me voy a sentar, voy a permanecer parado porque todavía por el rocío de la mañana están empapados los bancos ya estoy dentro del autobús, bueno, del autobús turístico que nos va a llevar fui el primero, pero allá van entrando otros turistas que vamos hacia el mismo lugar la misma excursión, conocer la montaña y después de unas dos horas aproximadamente de recorrido nos detuvimos en un restaurante para desayunar estilo buffet ya cargamos pilas y así que continuamos porque aún faltan unas dos horas más de camino y hemos hecho otra pequeña parada antes de nuestro destino final la montaña Alcoiris porque vamos a conocer un puente inca un puente español y un puente renacentista este es el puente español o puente colonial este es el puente inca y el primero por el que estuvimos caminando es el puente renacentista nos encontramos en Chacacupet aquí el puente inca que más o menos data de 1500 años bueno, está un poco tenebroso bien nos estaba explicando el guía que esta es una representación de como era el puente inca se cambiaba todos los años porque era hecho de materiales naturales vamos a pasar el puente inca se mueve, se mueve no mirar para abajo, sí miren, miren y llegamos hemos cruzado todo este puente inca ahora vamos a regresar primeramente una foto por acá y nos falta por pasar el puente colonial el español y al fondo estamos viendo un imponente cóndor y bueno bueno, después de... yo creo que fueron como 5 horas de recorrido desde el centro de Cusco hemos llegado hasta un punto donde se pueden detener todos los autobuses miren cuántos autobuses turísticos hay y vamos a comenzar la caminata oficial hasta llegar a la montaña arcoiris de Palcoyo bueno, déjeme rectificar porque aquí me dice mi amigo que no es arcoiris es de colores es de montaña de colores Palcoyo Palcoyo, gracias, gracias, gracias y aquí nos encontramos con nuestro guía maestro Adriel Adriel, ¿qué tiempo nos vamos a demorar en el ascenso? ok, nuestro ascenso, nuestro tour el día de hoy demora un aproximado de dos horas entre ida y retorno es una hora de ida y una de retorno exacto, un aproximado de dos horas un aproximado de tres a cuatro kilómetros caminando también la caminata del día de hoy es muy suave no tenemos mucha elevación iniciamos a 4.700 metros y lo máximo va a ser los 4.950 que está en el bosque de piedras tú que eres el experto, Adriel ¿con qué nos vamos a tropezar? ¿qué van a poder contemplar nuestros ojos? claro que sí, la naturaleza por supuesto lo primero que vamos a ver es la naturaleza aparte también vamos a poder encontrarnos llamas, alpacas en el camino nuestro hermoso o nuestra hermosa montaña de colores nuestro bosque de piedras y sobre todo aquí es momento de naturaleza en la cual tenemos que disfrutar gracias, Adriel vamos a tomar aire para continuar sí, ya vamos llegando si te gustas, aquí detrás mío ya se puede apreciar una de las montañas es la primera montaña de Palcoyo todo el sector se llama Palcoyo 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 la montaña de colores sí, porque debemos decir estuve investigando que no es una montaña son tres montañas son tres montañas aquí estamos viendo como la primera de colores y aquí tenemos una bella alpaca estos animalitos que son capaces de soportar las condiciones climatológicas a estos 4.700 metros de altura por supuesto que durante todo el camino nos estaremos tropezando tanto con alpacas como con llamas y luego exhalamos ok nos acaban de dar agua florida que es alcohol con plantas medicinales afrontamos por las manos para el mar de altura este lugar hace 65 millones de años era un lago muy grande súper interesante todo lo que nos acaba de comentar nuestro guía cómo se formaron estas montañas hace ya 65 millones de años en la cordillera de los Andes y producto de minerales como oro la plata el cobre en fin con el paso de los años le dio esta tonalidad que se conoce ahora como montaña de colores estamos en la primera pero ahora vamos a ascender hasta un segundo punto que es conocido como el monte de piedras dato muy muy curioso en esta zona se cosecha únicamente la papa es el alimento fundamental de todas las personas que habitan en estas montañas fíjense que en Perú hay más de 3.600 tipos de papas son muchísimos muchísimos y se cosechan en todas estas montañas de hecho allá al final se puede apreciar capas de hielo sobre las montañas y a este punto que hemos ascendido por supuesto que tenemos una mejor vista a la montaña la podemos apreciar mucho mejor se ven muchísimo mejor todos sus colores y bueno Adriel nuestros amigos donde pueden encontrarte donde pueden reservar cuando vengan a Cusco claro que si estoy en el Instagram como Adriel Corazado o también al teléfono que es el 9001 86002 cualquier cosa servicios de guiado aquí estoy para servirles señores en todo momento yo hago todos los tours señores el tradicional alternativos aquí como por ejemplo la montaña Palcoyo Binincunca Laguna Mantai Salcantay Trek Machu Picchu todos los tours señores pues nada un tour de excelencia aquí en la pantalla van a estar apareciendo todos los contactos de Adriel y también en la descripción del video Adriel estamos todavía tomando un descanso porque todavía falta más falta más gracias Adriel un pequeño break gracias amigos dato curioso dato curioso hay una montaña muy famosa acá en Cusco que es conocida como Binicunca o Guinicunca espero estar pronunciándolo bien esa montaña fue descubierta por un turista hace unos 10 años y se volvió muy famosa que es la montaña de los 7 colores pero es una sola montaña y esta que estamos hoy recorriendo bueno les he estado comentando que es una montaña de es una serie de montañas son 3 montañas y están aquí en en Palcoyo la diferencia es que esta montaña es menos elevada esta serie de montañas es menos elevada y aunque no es de tan tan fácil acceso el autobús te puede llevar hasta casi la cima no se camina tanto una hora la otra montaña la de 7 colores la que es muy famosa si es una aventura más extrema se siente el frío perdón golpea la altura la verdad que si vale la pena detenerse en cada 10 minutos ascenso para seguir contemplando este majestuoso paisaje miren al fondo estoy viendo otra de las montañas de colores se ve impactante impactante y siempre vale la pena detenerse yo estoy maravillado contemplando estas hermosas criaturas estas son llamas son alpacas son alpacas es otra especie de alpaca es alpacas sobre miren como tiene el pelaje que hermosas ya pensé que era un experto en llamas y alpacas pero no hay muchas especies y sus especies tienen nombre estas como se llaman suca y kusi que significa kusi es felicidad felicidad y la otra anochecer una es anochecer y la otra es felicidad que hermosas que hermosas alpacas miren y están en la cima aquí ya están bien cercanas de las montañas de colores y nos volvemos a detener porque hemos llegado a un primer mirador y por supuesto que hay que deleitarse una vez más con la vista de las montañas las que están cubiertas con hielo la que la que hemos dejado atrás de colores que cada vez que ascendemos la vista es aún más espectacular segundo mirador cada vez estamos más cerca fíjense que se percibe que estamos tocando las nubes se está cayendo una pequeña yaguisna estamos en la cima estamos en el cielo estamos en la máxima altura de estas hermosas montañas y sentimos que estamos en las nubes miren por ejemplo aquellos visitantes lo elevado que estamos ya estamos bastante cerca del monte de piedra bueno relativamente todavía nos falta un buen tramo y es el ascenso más más importante lo bueno es que el camino está plano el camino está cómodo se está haciendo un buen trekking claro que claro que una vez me detengo porque me encantan las alpacas estoy enamorado de estas bellas criaturas nuevamente ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Aosankat ¿qué significa? llora llora ¿y la negra? yanarumi 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 mire yanarumi está descansando hermosas criaturas me regalan unas fotos criaturas hermosas alpacas están cayendo salpicas de nieve salpicas de nieve a esta altura el resto de las personas la mayoría no se animó a ir al monte de piedras pero yo yo sí voy a llegar hasta el monte con dos chicos más del tour que se animaron así que vamos a ser los los valientes yo llego hasta la cima hasta la cima porque hay que aprovecharlo todo aquí tenemos miren qué hermosa la montaña de colores desde la cima impresionante impresionante ¿qué les digo? miren está está nevando están cayendo copitos de nieve no desistimos llego hasta este punto creo que se vive la imprudencia ahí se ve el monte de piedras a mis espaldas y llegamos a un buen punto montaña aquí se ve los colores de la montaña aquí estamos conocimos las tres montañas de colores la primera la segunda y esta que estamos pisando impresionante y a nuestras espaldas el monte de piedras amigos y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy increíble aventura en Cusco increíble aventura conociendo las montañas de colores de Palcoyo y pues nada aventurándonos aún quedan aún queda otra aventura importante acá en Cusco como siempre les pido comenten compartan dejen mucho amor y suscríbanse nos vemos en el siguiente video nevando 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 pueden ver como caen copitos de nieve 4.700 metros de altura bye cambio de planes no sé no no cambio de planes es que pensé que iba a ser el único pero no se embullaron más miembros del equipo y hacia allá vamos miren miren como cae nieve que locura primera vez que uno cae copitos de nieve monte de piedra no te nos vas a escapar monte de piedra vamos a por ti está nevando está nevando pero ahí vamos que fuerte que fuerte serio que es una lluvia una lluvia de nieve lo que está cayendo en este momento lluvia torrencial de nieve de pequeños copitos guau guau y pensar que hay muchas personas viven bajo bajo estas condiciones en estas condiciones de clima tan extremos que no todo ser humano sería capaz de adaptarme de adaptarse yo no sé si podría adaptarme lo estoy disfrutando estoy viviendo la experiencia pero es muy diferente a vivir en una montaña a 4700 metros sobre el nivel del mar eso es eso es otra cosa es realmente admirable y bueno lo logramos dimos la vuelta llegamos hasta el monte de piedra y ya estamos bajando nuestros autobuses nos esperan aventura extrema bien padre bien hermosa